Muy bien, tenemos información enviada por un vecino que da cuenta que en el barrio Unlote, una vivienda de Carmen de Patagones, más allá de la intensa lluvia y la contingencia climática de estos días, los vecinos cada vez que llueve padecen situaciones como las que muestran las imágenes. Aquí hay un auto encajado, también un patrullero con serias dificultades para transitar por el lugar. Dicen los vecinos que hace bastante tiempo le piden al municipio que se haga cargo del mantenimiento de las calles, porque es imposible entrar y salir al barrio y ni hablar que dentro del mismo no se pueden transitar. No hay ninguna salida que se pueda usar, dicen los vecinos, repito, del barrio Unlote, una vivienda de Carmen de Patagones, quienes enviaron este material a Mapuchito Noticias pidiendo fundamentalmente la intervención de las autoridades municipales con el firme propósito de poder encontrar una solución a este problema. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.